Y nos vamos a Italia, el designado primer ministro Carlo Cottarelli se reunirá de nuevo en el día de hoy con el presidente Sergio Mattarella. Esto sucede después de que Cottarelli no presentase la lista de los candidatos de su gabinete en la reunión del martes como se esperaba. Fuentes del partido indican que Cottarelli estaría considerando renunciar a la conformación de un gobierno con el objetivo de abrir el camino a unas elecciones que tendrían lugar en una fecha tan cercana como el 29 de julio. Las mismas fuentes también añadieron que esto requeriría que el presidente Sergio Mattarella disuelva el parlamento en los próximos días. Mientras tanto Paolo Gentiloni permanecería en el poder hasta las elecciones de finales de julio.